Los diputados de la Comisión Especial de Punta Arena solicitaron llamar a comparecer al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Tomás Martínez Valdárez, al alcalde de Cotobrús, Steven Barrante Núñez, y al representante de la Comisión Cantonal Ciudadana Municipal de Cotobrús, Francisco Pérez Guadamuz, para que se refieran a la problemática de recurso hídrico que está enfrentando la zona. De acuerdo con la iniciativa promovida por el legislador Gustavo Viales, la intención es que se refieran al plan de atención inmediata para atender problemas que impiden el abastecimiento regular de agua potable. También a la Auditoría Interna de la IA en la Oficina Cantonal de Cotobrús, los cobros irregulares en recibos de abonados del cantón y la situación de constantes suspensiones de agua, producto de continuos daños en la tubería y líneas de distribución de agua, y al plan de ejecución a mediano plazo para la modernización de tuberías y capacidad hídrica del cantón. El objetivo es esclarecer la situación y que se tomen las medidas pertinentes de manera inmediata, para que no se sigan viendo afectados los habitantes de la zona. El cantón de Cotobrús ha sido muy afectado con los recortes en el abastecimiento de agua potable y con el paso de la tormenta tropical esta tuvo afectación seria en las tuberías y en el abastecimiento de la infraestructura. Particularmente la oficina del IA no ha podido atender las múltiples quejas de vecinos y del comercio, y la Municipalidad del Cantón ha hecho lo propio también por alzar la voz en esta dificultad. Es por eso que hoy en la Comisión de Punta Arenas hemos aprobado una moción para que comparezca el presidente ejecutivo del IA en conjunto con el señor alcalde y personeros de la Municipalidad del Cantón, para poder atender este problema y para que la institución encargada, como lo es el IA, pueda dar una solución en el corto plazo y otra también en el mediano plazo, con el tema de la infraestructura y toda la inversión que requiere el cantón de Cotobrús. Un cantón próspero de actividad agrícola y comercial que no puede verse limitado por el abastecimiento de agua potable. Y es por eso que en esta comisión vamos a exigirle a estos jerarcas que rinden cuentas y que puedan apoyar a la Municipalidad en el trabajo conjunto para poder restablecer el servicio de agua potable, brindar mejor cobertura a la ciudadanía y sobre todo atender los cobros indebidos que han sido ejecutados por parte de la IA. El legislador manifestó que Cotobrús continúa con problemas de abastecimiento de agua potable, afectando al comercio, turismo y la salud de la población.